Este fin de semana creo que todo el equipo de Ventaneando estuvimos temblando, pero muy orgullosos de que una pequeñita de nombre Micaela Bisoño debutó en teatro. Ay, no sabes la emoción. No, Pati, yo llore, llore. Fíjate que a la misma hora tenemos función. Y le pedí a la Tesoro porque iba midiendo yo el momento para pasarme a poder ver, aunque sea su participación. Y la Tesoro dijo, no te preocupes, Tesoro. Yo me alargo. Yo me alargo. Yo me alargo hasta la hora que vengas. Ay, no. Sí, vámonos, me fui. Es que los teatros están al lado. Están pegados, claro. Y es la misma producción. Sí. Entonces, corrí por atrás. ¿No te cobraron boleto? No, por suerte. No, ayer de milagro. Por suerte. Y agarré un lugar de milagro en la primera, del lado que salía Micaela. Ah, si no parado lo hubieras visto. Pero yo no podía parar. ¿Y el público te veía con horror? Pues, no, ¿por qué con horror? ¿Llegaste en calzones? ¿Es que llegaste en calzones, no? Eh, sí llegué en calzones, pero... Veamos la nota. Con más gusto, ¿no? Este fin de semana, Micaela Bisoño, hija de nuestro querido Daniel Bisoño, debutó en Vaselina el Musical, en el papel de Sandy Niña, al lado de María León. Hola, amigos, se me está niando. Yo soy Micaela y es mi primer debut en el teatro, así que acompáñenme. Como toda profesional, Micaela llegó puntual a su llamado para alistarse tras bambalinas. Nuestro lente captó cada detalle de los momentos previos al inicio de la función. Chicos, posiciones, por favor. Micaela, posiciones, por favor. Una vez lista, Micaela posó ante nuestra cama. Hola, amigos, como podrán ver, ya estoy lista con mi vestuario, así que acompáñenme. Finalmente, como toda una profesional, así ejecutó su número musical. Micaela, posiciones, por favor. ¡Vamos a ver! Le tocó a la Micaela Bisoño compartir esta escena que es emblemática. Emblemática, muy emotiva. Entre las butacas pudimos ver a Daniel Bisoño, quien hizo hasta lo imposible por presenciar el debut de su hija, ya que en el teatro de al lado ofrecía función en Lagunilla, mi barrio. Una emoción muy grande ver a mi chiquita ahí arriba. Muy feliz. Los compañeros de Elenco enviaron este mensaje a Micaela. Pues mira, el teatro es para valientes. Para un niño, para mí es mágico ver a un niño arriba del escenario. Micaela, lo primero que te tengo que decir es que va a haber muchas personas en este medio que te van a decir que son tus tías y no es cierto, yo sí soy tu tía de sangre. ¿Ok? Que juegue con el compromiso que se requiere, que se divierta y que lo disfrute. Tiene un ángelototote y seguramente va a conectar muy bien con la gente porque lo hace muy bien. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Vela. Vela en ese momento. Ese es su debut, chiquita. Yo, bueno, a mí se me... Mira, y junto a María León, que no es cualquier cosa, ¿no? Tomó clases, Dani. ¿Cuánto tiempo la tuviste en clases? No, está en clases. Aparece. Seguirá en seis años y seguirá en clases para siempre. Vela. Ahí se aprendió las coreografías. Muy bien, ¿eh? No la veo ni temblar tantito. Mira, ayudó mucho que... Está en su elemento ella. Ayudó mucho que la niña naciera en un foro de televisión, en un teatro y en una cabina de radio. Claro. Y lo disfruta. Es lo que más ama en la vida. Entonces, bueno, pues ya sí. Me encanta. ¿Y tú estabas muy nervioso? No, yo estaba angustiadísimo, pero la vi tan cínica y dije, bueno, pues si a ella no le preocupa. Pero la niña es muy segura. Claro. No, mis respetos. Y qué padre que le hayan dado en uno por... Además, en una obra tan icónica y rodeada de gente que creció en el teatro. Con una producción, gracias a mi querido Alejandro Gou, hermano de mi corazón. Y gracias a todo el equipo de Ventaneando por esta nota tan bonita, Rosarito, y Yarita que estuvo ahí. Claro. También. Y los mensajes preciosos. Y Yari lloraba. Dice, yo lloraba como tía, la buena tía que soy de Micaela. Pues es que es nuestra familia. Todos, todos, por supuesto que sí. Esta familia Ventaneando. Gracias. Esta nota está divina. Ahora, mi Marianita Garza, que se ha portado maravilloso, le dice, Mica, el chiste es que sepan que es vija. Sí, claro. Micaela, mi soño. No te preocupes, que todo el mundo lo sabe. Pero además siento que si la Micaela se sigue, al ratito hasta el apellido se quita, ¿eh? No, no, pero ¿por qué se lo va a quitar? Óyeme. Te estoy molestando. Bueno, le ponen que sea no avisoño cuando empiece él. Exacto, exacto, exacto. No, pero muy bien. Felicidades, Dani. Qué orgullo ver a tu hija así. Muchas gracias, mi hija. Sí, uno en el festival escolar. Gracias, Pati, gracias. ¿No? Imagínate verla en un escenario así. Muy bien. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.